Estoy lejos, me quieres más, estoy cerca, no quieres ver, es por eso que ya me voy Estoy lejos, me quieres más, estoy cerca, no quieres ver, es por eso que ya me voy Es por eso me grito linda echando yo, por este amor que nunca te olvidaré Es por eso que, este amor que nunca te olvidaré, cañita calladera, que, cañita calladera Por tu culpa voy a llorar Échale, mira como la baila, a ver, ese grupo más alegre Esa bendecita, rondita, 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 rondita Vamos De las orejitas, de las orejitas, de las orejitas, vamos Cuidado, te quedas con una oreja Aprende tu culpa, ya, ruí, ruí Aprende tu culpa, ya, ruí, 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 ruí